el abogado Larry Barreto, él es el defensor de Jorge Luis Sevilla Párez, que es el conductor que el día sábado arrolló con su vehículo a nueve personas, se estrelló contra una combi y provocó incluso la muerte de dos de estas personas. Lo que han testificado las personas que fueron testigos de los hechos, es que el señor no tenía ningún control del vehículo porque estaba en total estado de debilidad, pero ahora resulta que él dice que no es exactamente así, que lo cerraron. ¿Cuál es su versión, doctor Barreto? Bueno, ante todo, buenos días, gracias por la oportunidad que me dan para aclarar. Muchas situaciones que se han venido, hasta a veces pienso tergiversando de una forma malintencionada. Ayer yo he tenido acceso a muchos de los medios de comunicación, televisivo, radiales, y resulta pues que dicen, al igual como usted lo está diciendo, señor Lúcar, en este momento como los testigos, de que mi patrocinado estaba en total estado de debilidad. Eso no es cierto, porque el examen de dosaje etílico ha salido con una graduación de 0.33 y lo que se puede tener para manejar es hasta 0.50, o sea, no ha estado en estado de debilidad. Es decir, él había, ¿cuál es su versión? Que sí había tomado alcohol, pero no en la cantidad que le impedía conducir con responsabilidad. Exacto. Más o menos eso equivale a como tomarse después de almuerzo, ¿no? Media copita de vino y eso no es estar en estado de debilidad. Muchos de los testigos dicen, sí, se estaba cayendo, estaba borracho, pero señor Lúcar, no es así. Lo que pasa es que él ha estado de mala noche, trabajando toda la noche. ¿Por qué? Porque tiene una hijita que estuvo hospitalizada una semana antes con suero. Toda esa semana la bebe la criatura de cuatro años ha estado con suero. Y él, como un padre responsable, ha estado tratando de trabajar, de trabajar para llevar un sol más a la casa para poder pagar la medicina, ¿no? Aparte, su esposa también está con un tratamiento de, me parece que es por la sangre o algo así, también tenemos todos los documentos, ¿no? Pero acá más... Pero entonces, según usted, porque esta mañana, hace un ratito, nomás hemos entrevistado a una de las víctimas, un señor que salvó la vida de milagro porque logró ver que el vehículo se le sirve encima, saltó igual, está a punto de perder una pierna. Y lo que él testifica, porque él ha estado ahí, es que el señor no solamente estaba en estado de debilidad, que él reconoció estar en estado de debilidad. Claro. Voy a explicar esta situación. Él sí, verdaderamente estuvo tomando con un amigo, me refiere, pero él es abstemio, él no toma. El amigo sí ha tomado, pero como sucede en la mayoría de reuniones, ¿no? Hay unos que toman, otros no toman, uno su gaseosito, otro su café, otro su agua de mesa, pero él no ha estado tomando. Prueba de ello, o sea, tomando demasiado. Prueba de ello es el examen de dosaje tílico. Es la prueba científica. Pero yo lamento decirlo, pero no sería la primera vez que ocurre que el dosaje tílico no corresponde a la realidad, ¿no? Bueno. O sea, acá hemos tenido exámenes psicológicos que acreditan que el doctor Bazán es una persona responsable, respetuosa de la ley, y a la vez hemos visto videos del tipo haciendo escándalos calatos en el edificio en el que vive, que no corresponden para nada al examen psicológico que es presentado como pericia. Sí, así es. Hay situaciones y situaciones, pues, ¿no? Pero en cuanto a lo que tengo yo conocimiento respecto a este dosaje tílico, él inmediatamente ya cuando es ya detenido, digamos, en el lugar de los hechos por la policía, lo llevan a este hospital Leguía que está en el RIMAC, inmediatamente le hacen el examen de dosaje tílico. Quienes han participado acá son los de la policía y los que están encargados, ¿no? Los peritos. Entonces, como que ver por ahí hay una sospecha. Ya, usted dice no estaba, o sea, había estado en una reunión, ¿no es cierto? Con un amigo y habían estado tomando alcohol y él había tomado lo suficiente como para manejar. Bueno, bien discutible, pero entonces, ¿por qué perdió el control y atropelló así a todas estas personas y mató a dos? A eso quiero llegar, quiero explicar. Él, como le digo, hace un momento ha estado trabajando de amanecida y ya el estado de cansancio ha estado dormitándose y entonces cuando él ha llegado al lugar de los hechos, según lo que ha declarado ayer también ante la fiscalía, refiere de que él, una vez que choca, despierta y se encuentra con la escena del crimen, ¿no? Él no sabía qué es lo que en sí había pasado. Y si él ha estado tambaleándose o ha estado un poco sin equilibrio, es por el impacto del accidente, del choque y también por el cansancio, ¿no? De la amanecida, porque imagínese, los hechos han sido aproximadamente a las cinco y cuarto, más o menos, de la mañana. Él trabaja para Uber, él es taxista, no tiene mayores, digamos, faltas, ¿no? Nunca se le ha sorprendido manejando en estado de ebriedad, la misma empresa les controla. Así es. O sea, acá hay una situación casi difícil de creer, ¿no? Pero acá también lo que ha corroborado para que todo esto suceda es que el carro, el vehículo que él maneja, aproximadamente me di cuenta que hace un mes estaba la dirección al parecer fallando porque jalaba hacia la derecha. Pero nada de lo que usted me dice lo exonera, sino todo lo contrario. Es decir, el señor había estado tomando licor. Usted dice que no en un nivel que le impidiera conducir, pero el señor venía de amanecida porque está trabajando de noche y el señor encima estaba conduciendo un vehículo que él mismo había reconocido que tenía una falla en la dirección. Entonces. Permítame explicarme. O sea, eso parece en argumentos del fiscal para justificar una sentencia lo más severa posible para su defendido. Señor Lucar, con mucho respeto. Él estuvo verdaderamente tomando, pero tan sensible, responsable como para poder manejar. Acá lo que ha ocurrido también es que, como le digo, hace un mes el carro empezó a fallar y cuando él quiere llevarlo al mecánico, porque esto de la dirección no es juego, me cuenta que ya el carro empezó nuevamente a estar normal. Tal es así que ha pasado un mes, ha estado trabajando, la empresa con la que trabaja siempre está al tanto de todo, no ha pasado su revisión técnica, todo. Y recién el día de los hechos empieza nuevamente a jalar hacia la derecha y en la situación que él ha estado, ¿no? De somnolencia, de amanecida, ya el trago queda excluido porque no, no quiere decir. Bueno, eso habrá que ver. Sí, los científicos, los peritos de la RP, del Poder Judicial, los científicos médicos, ¿no? Le han analizado la sangre y apenas dice que tenía el cero punto treinta y tres. Ahora, señor Lucas, yo no defiendo por defender a este señor. Yo le dije a sus familiares, yo voy a defender. Yo me tomo una cerveza o una copa de vino y a ver cuánto me sale en la sangre. ¿Podemos hacer esa prueba o no? O sea, porque habría que traer, para que nos expliquen los peritos cómo se mide eso. O sea, el señor había tomado, pero uy, fíjate que solo cero treinta y tres como para poder manejar. O sea, él tiene un medidor de dosaje tílico, ¿está dónde puedo manejar? Señor Lucas, ya... No depende de la conciencia del individuo, sino el efecto real que el alcohol haga en la sangre. Pero usted me está diciendo, el señor estaba agotado por el exceso de trabajo y horas sin dormir. El señor estaba manejando un vehículo que había presentado fallas en la dirección y el señor encima había tomado alcohol. O sea, esos tres elementos juntos, ¿qué producen? Nueve heridos, dos muertos. Sí, mire, el alcohol el trago... Hay variedad de tragos. Hay unos que son más fuertes, contienen más alcohol, otros que contienen menos. Los organismos humanos también reaccionan de diferente forma ante el alcohol, ¿no? Entonces, eso tiene que evaluarlo ya el juez, la fiscalía. Pero lo recomendable siempre no es tener previamente el dosaje etílico, el certificado. Y eso pues está arrojando una cantidad bajísima, que es muy permitida para poder manejar. No llega al 0.50. Apenas tiene 0.33. Ahora, el décimo juzgado de investigación preparatoria programado para mañana, a las 5 de la tarde, la audiencia de prisión preventiva contra Jorge Luis Sevilla Párez, investigado por atropellar, dice la nota del Poder Judicial a dos personas a las que le causó... Atropellar a 11 personas a las cuales dos fallecieron y nueve quedaron heridas en presunto estado de ebriedad. Presunto. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque ya el dosaje etílico salió desde antes de ayer, ¿no? Y ayer, por ejemplo, los medios de comunicación han debido decirlo. Primero, el dosaje etílico sale 0.33. Eso era Vox Populi. Pero en los diferentes programas televisivos del día domingo, a los que el pueblo está acostumbrado a ver, no quiero mencionar los nombres, pero la mayoría del pueblo se habrá dado cuenta. En ningún momento quieren referir que el dosaje etílico es 0.33. ¿Eso es culpa del abogado? ¿Culpa del señor? ¿Culpa de la policía, de la fiscalía? No. Sí, pero lo que uno puede presumir, si usted mismo está reconociendo que ha participado en una reunión donde ha estado tomando alcohol, ¿no es cierto? Donde los testigos dicen el señor estaba tomado y los testigos dicen el señor mismo aceptó luego del accidente que él había tomado y resulta que para su suerte que le echero el hombre, el dosaje etílico le sale que tenía el grado de alcohol dentro de lo permitido. Eso es una forma... Bien raro, ¿no? Sí, muy raro. Pero es bien raro, pues. Sí, es que es raro. Con el mayor respeto también, ¿no? Una forma muy... No rara, sino de repente individual, ¿no? De analizar estos hechos. Porque la verdad, la verdad es una sola y es la verdad jurídica, la verdad científica que se basa en pruebas, en hechos. Ahora, cuando uno hace las investigaciones, oye, si tú tomaste, ¿por qué arroja tanto, tampoco el dosaje etílico? Sí, porque yo no tomo. Yo soy casi abstemio. Y yo tomo poco. Cuando mis amigos toman, yo en fiestas, reuniones, él me cuenta que... Pero a lo que voy es, ¿cuál es la responsabilidad? Es decir, lo que usted dice es que su cliente no tiene ninguna responsabilidad. No, no, nunca le he dicho eso. Tiene una responsabilidad porque el homicidio es culposo. Ahí lo están procesando por homicidio culposo y por peligro común. El peligro común queda descartado porque él no ha estado en estado de ebriedad, ya por el dosaje etílico. Entonces, se le tendría que juzgar o condenar... Pero eso depende, ¿eh? Depende. Porque si usted mismo está diciendo, había tomado alcohol, tal vez no en cantidad suficiente, dice, se supone. Permisible. Pero en segundo lugar, venía de no dormir, cosa que él sabía que no había dormido y por lo tanto no estaba en el uso completo de sus facultades. Y en tercer lugar, estaba conduciendo un vehículo que él sabía tenía una falla en la dirección y se iba hacia la derecha. Él no podía conducir ese vehículo. Él no debía conducir ese vehículo. Señor Lucas, esa falla apareció hace un mes, pero el mismo día que apareció, dejó de ser nuevamente visible, ¿no? Empezó a manejar normal. Entonces, como que él ya... Pero el carro tiene sus revisiones técnicas. En cuanto a su licencia de conducir... Uy, ahí nos llevamos pues otros problemas. ¿Cuántos carros ha habido...? Yo no sé qué pasó, señora Magariño. Sería bueno investigar. ¿Recuerdan ustedes el caso de la niña que fue arrollada y asesinada por una llanta? ¿No? Una llanta asesinó a una niña. Se desprendió de un vehículo. Y resulta que el vehículo había pasado hacía horas. La revisión técnica estaba perfecta. No estaba perfecto, pues. No estaba perfecto. ¿Por qué? Porque esa revisión técnica fue una vergüenza. Y hay empresas que prestan servicios de revisiones técnicas que no debían prestarla. Comparto con usted su opinión. Entonces, ¿cómo va a pasar la revisión técnica si tenía mala dirección? O sea, no sé. Tenemos en la línea, me dice la señora Magariño, ¿a quién? Trilce Reyes. Está con un familiar de una de las víctimas que tiene fractura en el cráneo a raíz de este accidente. Adelante, Trilce, por favor. Así es, Nicolás. Seguimos con la información en vivo desde la Clínica San Pablo, aquí en Independencia. Porque una de las víctimas, nos estamos refiriendo a Sonia Ponce Rosales, está muy grave, aún está en UCI, no reacciona, tiene esa fractura en el cráneo. Vamos a conversar con uno de los hermanos que pide justicia para su hermana. Vamos a conversar con Javier Ponce Rosales. Señor, ¿cómo se encuentra en esos momentos su hermana? Buenos días, señorita. Bueno, mi hermana ahorita se encuentra muy delicada, ¿no? Ha sido operada de la cabeza porque tenía una fractura en la cabeza. Y ahorita ya van dos días que está sedada, ¿no? Y su estado ahorita es muy crítico. También estamos pendientes con el SOAT, que ya se nos está acabando. Y no tenemos los medios también para cubrir el costo, porque mi hermana, su recuperación va a ser muy, muy, muy larga, ¿no? ¿Usted se ha comunicado con los familiares del conductor? No, lamentablemente ni un familiar da la cara. Este conductor, aparte de estar ebrio, manejaba con su brevete vencido. Se le venció el 17 de junio. Y aparte de eso, tiene antecedentes ya por haber manejado un estado de ebriedad. Dos. Y uno, por violencia a la mujer, ¿no? Son denuncias que tiene él, ¿no? Nicolás, justamente ahorita el señor te está escuchando. A ver si tienes alguna consulta. Sí, muy buenos días. Y lamento, sinceramente, que estemos hablando en esta circunstancia donde su familiar está atravesando el momento que está atravesando. Está con nosotros el doctor Larry Barreto, que sostiene que su defendido, el conductor, no estaba en estado etílico. Pero los testimonios, porque hay una pericia de dosaje etílico que dice que solo tenía 0.33 de alcohol cuando la ley exige 0.5 para ser penalizado. Pero, ¿qué dicen ustedes sobre eso? Que eso no es cierto. Totalmente falso, porque las... Bueno, yo no soy uno de los testigos, pero las personas que han estado en el testigo dicen, además hay fotos que el señor está durmiendo en la comisaría. Cuando están grabando en el momento del accidente, el señor está hasta con la bragueta abajo. No puede ni sotenerse de pie. Esa es totalmente mentira. Además, en la comisaría le han dado de tomar agua, le han llevado al baño. Aparte de eso, se han demorado entre cinco horas para hacer su dosaje etílico. Esa es totalmente falso. El señor ha estado completamente ebrio. Ahora, usted dice que tiene antecedentes también de haber tenido incidentes de tránsito por manejar en estado de ebriedad. Sí, revisen su récord. Ahí tiene papeletas graves por manejar en estado de ebriedad. No es la primera. Ya el señor ya es residente. Ahora, ¿cuántas familias ha dejado en esta situación? Mi hermana está ahorita entre la vida y la muerte. ¿Ya? Y además, ya hay dos personas muertas. Hay personas heridas en el Cayetano también. No soy la única persona agraviada. Son varias, varias personas, señor. ¿Y están recibiendo ustedes algún tipo de apoyo del conductor? Ninguno, ninguno. Más bien queremos, mayormente en el accidente han sido puras mujeres. La señora ministra de la mujer, que por favor se compadezca nuestro caso. Han sido varias mujeres involucradas en este accidente. Acá en la clínica ahorita hay una señora que está siendo operada. Necesita donantes de sangre. Sus familiares están ahorita arriba. Ahora, acá está el abogado, para que pueda usted preguntarle lo que considere. Pero me dicen que tenía el brevete vencido, doctor Barreto. Eso ya fue demasiado, ¿no? El 17 de junio de este año se le ha vencido el brevete. El 17 de junio. Y mi más sentida, condolencias a los familiares, ¿no? Pero mire, respecto a la licencia de conducir, si bien es cierto, sale como vencida, pero él ha hecho todo su trámite documentario para que renueve. Y la renovación se le dio. O sea, su brevete está renovado. Es más, días, perdón, minutos antes. ¿Usted quiere defenderlo indefinible, doctor? Momentos antes, minutos antes del accidente, la policía, un patrullero, a él lo interviene. Documentos. Él presenta los documentos y le dejan que continúe. Entonces, eso también es una prueba de que todo estaba a su favor. Él tiene el voucher de la licencia de conducir. Pero, doctor, eso es peor. Si policías lo han detenido al señor y estaba en el estado... No, no, no lo han detenido. Lo han intervenido como a cualquier persona, a usted o a mí, que estamos manejando, nos piden papeles. Le piden papeles y resulta que él tiene un brevete, donde lo que dice su brevete es que está vencido. No, no, no. Él tenía el voucher, que siempre lo presentaba. Solo faltaba recoger el brevete. Usted hace un trámite de su DNI. El hecho de que no recoja su DNI no quiere decir que usted no tenga DNI. Usted ya hizo el trámite, tiene su DNI, tiene un número. Igual, él tenía la licencia y está vigente. Y eso se va a aclarar en cualquier... Ya se aclaró ya, porque el voucher existe. Pueden ustedes comunicarse con las oficinas administrativas para que... Ahora, ¿se va a ser responsable de la situación de la familia que está pasando lo que está pasando? Él está llano y dispuesto a colaborar en todo, en todo. Es un tema muy difícil para mí como abogado también, porque hay unas muertes. Las muertes no tienen monto, no tienen precio. Son económicamente irreparables por el dolor que se causa. Las familias que están sufriendo, no solamente sufren un daño económico, también psicológico. Las personas que están en el hospital, graves daños físicos pueden quedar inválidos. El tema no es un tema simple. Y yo asumí la defensa porque a los familiares le dije, si él es... veo que es algo responsable, yo no asumo la defensa. Pero cuando ya yo asumo la defensa, veo que él me dice, no, doctor, yo no he tomado, apenas me dice como media cerveza máximo, me dice, porque yo no tomo, me dice, doctor. No acostumbro, ni fumo, ni sé fumar, me dice, ¿no? Y... ¿Pero por qué tiene antecedentes de haber chocado en estado de debilidad? Señor, yo cuando he ido, señor, yo cuando he ido a rendir mi manifestación a la Ancón, a la comisaria Ancón, yo le he visto al señor, yo le he visto al señor completamente ebrio, durmiendo. Dormía por el cansancio, la mala noche, el amanecido, se ha amanecido trabajando. Una cosa es estar tambaleándose por la mala noche y otra cosa es por el estado de debilidad. Muy fácil, ¿cómo se descarta? Por el dosaje tílico se descarta fácilmente, ¿no? Es floje. Toda la noche ha estado tomando el señor, ha estado tomando. El carro nunca frenó, el carro nunca llegó a frenar. Pero yo lamento decirlo, pero en el Perú hay dosaje tílico que tienen precio. Es posible. No sería la primera vez que personas que están en total estado de debilidad resultan con un dosaje tílico sorprendentemente favorable para ellos. Claro, ahora los familiares tienen todo el derecho a través de sus abogados de impugnar. Además, lo que está usted diciendo es gravísimo y yo insisto. O sea, el señor estaba manejando, según usted, y se tomó, pero no tomó lo suficiente para impedirle manejar. Pero según usted, venía de no dormir por el exceso de trabajo conduciendo un vehículo que él sabía que tenía mala dirección. O sea, es una suma de negligencias que lo que... No, él no sabía porque un mes atrás... Lo hacen el merecedor del peor de los castigos. Ese carro no lo podía conducir. Ni el carro ni él. Señor Lúcar, con mucho respeto. Él supo un mes atrás, pero el mismo día en que lo supo que la dirección estaba mal, el carro empezó a funcionar bien. Ese día se da la casualidad... Lo único que le pido por su intermedio es que le responda al hermano de la señorita Sonia Ponce, que tiene el cráneo fracturado, que se debate en este momento entre la vida y la muerte en una clínica, que asuma algún nivel de responsabilidad. Sí, él está asumiendo, ha dicho, ha declarado, lo que pasa es que está detenido, no puede hacer nada todavía. Como se dice, está con los pies, las manos atadas, no puede por la detención, ni siquiera comunicarse con sus familiares mismos, ¿no? Así es el proceso, está en estado de investigación. En cuanto ya el proceso, las autoridades competentes le den las facilidades, se va a poner de acuerdo para llegar... Tenemos que terminar, doctor. Yo quisiera terminar con usted, señor Ponce, por favor. Que nos diga lo que usted quiera decir en este momento, en las circunstancias que está viviendo. Sí. Sí, esa es totalmente una mentira. Yo también soy conductor, yo también trabajo conduciendo. Nunca por nunca me va a decir que el señor sabía que la elección estaba fallando y después que se arregló. Esa es mentira. Yo también soy conductor, yo llevo 15 años manejando. Es totalmente falso. El señor ha estado tomando, terminó de trabajar, se fue con un amigo a tomar y causó este accidente. Son personas que se dirigían a trabajar. Señor, todo esto se va a ver en la justicia. Todo esto vamos a... Hasta las últimas consecuencias vamos a llegar. Ese señor va a recibir la... Tiene que recibir la mayor pena, porque acá hay familiares recontradolidos, personas que están pasando por un momento difícil. Ahora, ahora, este, ¿cómo se llama? Esa persona, aparte de la licencia vencida, ebrio, arrollando a tantas personas que se dirigían a su trabajo. Eso es justo. Solo hay un Dios divino. Y ojalá, todos tenemos familia, ojalá que usted también, abogado, yo sé que tiene familia, todo va a caer con su peso en la ley y ojalá que nunca pase usted esto, lo que uno está pasando, lo que yo estoy pasando con mi hermana. Mi hermana tiene hijos, tenía bastantes metas, era una persona sana, no era una persona enferma, era una persona que se dirigía a trabajar, una persona sana, completamente sana. Y ahora que esté postrado en una cama, sin tener conocimiento de nada, ¿ah? Ese es injusto, por favor, ayúdenos. La ministra de la mujer, todas las autoridades, por favor, denos la mano. Está claro, señor Ponce, y estoy seguro que su mensaje va a ser... Acá hay personas muy agraviadas. Estoy seguro que su mensaje va a ser recibido. Yo le agradezco mucho, le agradezco también al doctor Larry Barreto por estar acá. Tenemos que terminar por hoy. Yo solo quiero decir tres cosas, ¿no? O sea, no puede ser que la gente no asuma la responsabilidad de sus actos. Eso es muy grave. Tenemos un chip en el Perú de la impunidad, de que la gente hace cosas incorrectas y no es capaz de comenzar por aceptar que ha hecho algo que no está bien. Por aceptar la responsabilidad de sus propios actos negligentes y responsables, sobre todo cuando le cuestan la vida de personas. Pero lo que hay que decir también es que no vengan con historia. Pues todo el mundo ha visto al señor en el estado en el que estaba. Todos los testigos dicen que estaba borracho. El señor se queda dormido en la comisaría porque no daba más, con la bragueta abierta. Y el dosaje tílico le dice que el señor estaba sano, que se había tomado media chelita. O sea, por favor, por favor. En fin, terminamos por el día de hoy. Mejor, por si acaso, lamentablemente no hay más tiempo, señor Barreto. Va a haber oportunidades en otras circunstancias. Terminamos por el día de hoy. Por si acaso, a partir de hoy...